¿Se me oye? Ahora. Buenas tardes a todos chicos. Bueno, vamos a continuar con la siguiente charla que nos va a dar Nicolás Patarino. Sin refacto no hay paraíso, así que un fuerte aplauso para él. Bien. Bueno, intentaré hablar lo más despacio posible, pero soy argentino, intento decir muchas cosas a la vez. Así que bueno, hoy traigo aquí la charla sin refacto no hay paraíso, en la cual vamos a comentar un poco todo lo que hemos estado haciendo en Android, en la aplicación de Android, que es donde estoy yo, en este último año y medio en la aplicación de Idealista. Vale, para los que no me conozcáis, soy Nicolás Patarino, soy el que trabaja en Idealista y a veces rompe cosas. Y bueno, pues yo supongo que la mayoría de vosotros conocéis qué es Idealista. Idealista es un portal inmobiliario. No creo que haga falta más presentaciones. Así que, como hay poco tiempo, vamos a ir directo al lío. No me suele gustar mucho poner el currículum invitado de las personas, pero bueno, esta vez yo creo que quería hacer una excepción, porque hay nombres interesantes. Estaban esto, San, Oracle, la Universidad, Telefónica, Qualcomm, Heineken. Y me parece interesante poner esto porque en todas, en absoluta de todas estas empresas, ha habido código legacy. En algunos me diréis, joder, pues seguramente en algunos habéis empezado un proyecto desde cero y ahí no tenías código legacy. Bueno, no hace falta entrar en detalles, pero antes de yo irme, pues me encargué de meterlo. Así que bueno, para empezar todo un poco, vamos a empezar a contar qué es refactor. Hay dos definiciones. Una definición es, son todos los cambios internos de la estructura del software que hacen más fácil entender el código y más barato su modificación, sin cambiar su comportamiento. La segunda definición, que es el plan verbo, que es aplicar una serie de refactos para cambiar la estructura interna de la aplicación, también sin cambiar su comportamiento. De estas dos definiciones, lo más importante es sin cambiar el comportamiento. Para no cambiar el comportamiento, lo que vamos a hacer, aunque yo no me voy a centrar mucho en eso, porque ya hay muchísimas charlas, es testing. Siempre uno, cuando va a hacer un refactor, primero tiene que hacer un test, cubrirse de test con lo que está funcionando ahora, hacer un refactor y luego ejecutar esos test para comprobar que todo lo que estaba funcionando, pues sigue funcionando. No voy a entrar mucho en detalles de testing, porque hemos metido testing, pero bueno, al final yo creo que hay muchas charlas muy interesantes y bueno, la puedes ir buscar por internet. Así que primero que todo, ¿por qué tenemos que hacer un refactor? Bueno, tenemos que hacer refactor porque primero que todo va a ayudar al futuro desarrollador y normalmente ese futuro desarrollador seremos nosotros mismos. También ayuda a entender el código que no es familiar. Muchas veces nos encontramos con un trozo de código que no somos capaces de entender. Pues una buena estrategia para entenderlo es hacer un refactor. Empezar a extraer variables, extraer métodos, añadir la semántica y al final pues ese código que no entendíamos muy bien cómo, qué es lo que estaba haciendo, pues empezaremos a entenderlo. También haciendo refactor podemos encontrar bugs. Podemos aclararnos en algunas asunciones que nosotros hemos hecho. Hemos pensado que bueno, la lógica de negocio dice esto, pero cuando estás haciendo un refactor empezaste a descubrir que realmente no era como vos lo pensabas y al final te ayuda a clarificar. Y después, como que tampoco hablaremos mucho de patrones de diseño, pero hablaremos un poco de ello, es importante hacer refactor porque al final pues uno se acostumbra a trabajar con patrones de diseño y al final pues uno va viendo trozos de código que ya sabe que ese trozo de código puede ser refactorizado a un patrón de cierta forma. Así que también te hace generarte esa sensibilidad a detectar patrones de diseño. Pero bueno, lo más importante para mí es saber cómo detectar quién es el legacy coder, quién es el que mete ese código. El legacy coder no me refiero a la gente esta que está muy de moda ahora de meter, de meterse a programar el lenguaje moderno como Cobol o como Pascal, sino que me refiero a quién se encarga de meter ese código que nos hace llevarnos la mano a la cabeza. Tengo un truquillo muy fácil, es muy, muy, muy fácil. Es más, si queréis apuntarlo por ahí, que eso va a venir bien para siempre y es mirados en el espejo. Porque tú, tú, yo y todos nosotros somos legacy coders. Alguno me dirá, ¿yo legacy coder? No, yo hago las cosas muy bien, yo soy un artesano del software. Yo me he visto todas las chaclas de Jorge Barroso, yo me he visto, hago todos los test como como Pedro Gómez. Es decir, yo esas cosas no las hago. Pero sí, al final seguramente que a todos nos pasó que de repente estás así con tu aplicación, te meten una nueva feature y decís, joder, soy un artesano del software, voy a hacer las cosas bien. Yo sé trabajar con patrones, sé el principio solid. Voy a hacerlo todo de la mejor forma posible. Empezás a trabajar, empecé todas las cosas muy bonitas, muy lindas y de repente te encontrás con una dependencia transitiva o te encontrás con algunas cosas un poco complejas. Decís, bueno, me voy a remangar un poquito y me pongo a solucionarlas. Empezás a solucionarlas, en el camino te encontrás con más cosas y vas y vas y vas y vas hasta que llega un momento que miras la hora y decís, bueno, ya han pasado dos días y mi deadline a dos días. Así que ya empiezas a estar un poco jorobado y dices, bueno, voy a hacer un git status, a ver cómo voy por aquí, miras el git status, 35 ficheros modificados, decís, bueno, yo creo que voy a hacer un git reset menos menos hard a develop y total la culpa no es mía, yo no lo metí, fue el otro que metió, vaya código que metió. Yo lo que voy a hacer es añadir un if más, nada más. Así que esto es muy importante porque a todos nos pasó y tenemos que saber que nosotros somos los que metemos el código legacy y saber eso nos va a venir bien para siempre tener respeto por los que vinieron antes que nosotros. ¿Por qué? Porque seguramente después de nosotros vendrá otro más y se reirá de nosotros, de la misma forma que nosotros nos hemos reído de él. Así que siempre hay que tener mucho respeto. ¿Por qué? Porque ellos han desarrollado todo el software que han hecho con los mejores recursos que tenían. Yo no me quiero imaginar cómo sería mi código si volviera a trabajar con Eclipse. Yo estoy con IntelliJ, Android Studio, así que ya con eso ya no volver atrás sería un paso muy duro. También seguramente ellos han desarrollado, bueno, primero que aquí de Android hay gente, poquitos, pero bien. Bueno, me gusta, me gusta. Bueno, intentaré no meterme mucho en Android para que sea un poco más ameno para el resto también. Entonces, bueno, seguramente hay que tener respeto con los anteriores desarrolladores porque seguramente estaban siguiendo un desarrollo guiado por calendario, que ese es el típico desarrollo que te dicen, vale, esto lo quiero para ayer y al final el que se resiente es el código. También en ese momento no había arquitectura, seguramente. Ahora mismo estamos en un mundo en el cual cada día sale una arquitectura, sale un nuevo framework. Si es JavaScript saldrán 15 por día. Pero sí, al final antes no había tantas esas cosas. No sé, esto es un chiste para los de Android. Antes hubo un momento que los loaders molaban. Yo me acuerdo de eso, lamentablemente. Pero bueno, y otro problema que siempre suele haber con el legacy que ha metido la gente es que muchas veces el business de la empresa crece mucho más rápido que lo que es la aplicación. Entonces, al final, pues hay que meter muchas features, muchas cosas nuevas que al final lo único que hacen es, pues, decaer un poco el código. También es importante que respetemos siempre al que estuvo antes que nosotros porque nuestro código dentro de un tiempo va a ser legacy code. Y más importante que todo es que si no fuera por el legacy, a quién echamos las culpas. Vale, muchas veces cuando estamos hablando de refactor, la gente me pregunta, bueno, ¿cuándo hago refactor y cuándo reescribo la aplicación desde cero? Así de primeras, siempre, siempre, siempre refactor. Aunque bueno, hay dos casos en los cuales se podría hacer un rewrite de la aplicación, que sería si has hecho un MVP, un producto mínimo viable, o si estás en una fase muy temprana de la aplicación. Aunque bueno, hay otro tercer caso, que es si has hecho un ruby. Si lo has hecho un ruby, pues sí, hazlo otra vez, porque, hazlo otra vez. Pero bueno, ¿por qué no hacer un rewrite? Porque al final con el rewrite tenemos un montón de problemas. Tenemos que puedes perder el know-how, al final, lo típico que estás con el código y dices, bueno, este if, este if no sirve para nada, yo no creo que haga nada. Pues lo normal es que ese if, si alguien lo metió, es por algo. Seguramente está cubriendo algún corner case, algún caso extremo que nosotros no seamos capaces de detectar ahora mismo. Y si hacemos la aplicación otra vez desde cero, lo más normal es que lo perdamos. Y al final eso es parte de nuestra lógica de negocio. También es muy difícil reaccionar ante las nuevas features que saca la competencia. De repente la competencia saca una killer feature, y si uno está haciendo un rewrite, al final no puede parar. Porque hasta que no termine de hacer el rewrite por completo, no puede continuar desarrollando. Y no puede sacar nuevas features. En cambio, si estamos haciendo un refactor, como dijimos, que el refactor no debería cambiar el comportamiento, pues tú lo puedes dejar ahí un momento aparcado. Sacas esta killer feature para competir contra otras empresas, y ya luego puedes retomar tranquilamente tu refactor. También siempre es algo bastante problemático la migración de datos. Bueno, esto simplemente es comentarlo, que al final, por experiencia propia, cuando tienes un sistema antiguo y lo quieres pasar a un sistema moderno, la migración de datos siempre da muchísimo, muchísimo dolor de cabeza. Y por último, también, es que por mucho que tú empieces a desarrollar la aplicación desde cero otra vez, empezarás muy bien, pero nadie te asegura que en un tiempo vuelvas a meter spaghetti code. Nadie nos asegura de eso. Por eso siempre es mejor hacer un refactor antes que un rewrite. Pero bueno, como yo vine aquí a hablar de mi libro, aquí tenemos Idealista y Android. Aquí, bueno, aquí el de rojo, lo he puesto ahí, no solamente porque es guapo, sino también porque es un desarrollador iOS. Es decir, también metió mano en la aplicación de Android. Es decir, que la aplicación de Android de Idealista, como podemos ver, empezó más o menos así. Sí. Empezó en el año 2008, empezó como un side project. En Idealista tenemos X tiempo que dedicamos a tener ideas un poco locas. Vamos cogiendo a gente de otros equipos, a gente de otros departamentos y convencerles de que hagamos una idea. La cosa es que en el 2008 se hizo un proyecto, se salió la aplicación de Android y guay. Está muy guay que la aplicación de Android haya salido de un proyecto libre, pero tiene un problema, que es un proyecto libre. ¿Qué pasa? Que al final solamente la gente le dedicaba tiempo cuando terminaban sus tareas principales. Al final era un proyecto que estaba un poco al lado, que fue creciendo, fue creciendo, pero hasta que pasaron unos años, no llegó a tener una importancia, porque claro, en su momento las apps no eran lo más importante. Entonces, bueno, al final el código fue decayendo un poco, al final pasaron muchas manos por ahí. Y lo que hemos hecho en este último año y medio es coger todo eso que había y empezar a darle abracitos y besos. Así que vamos a contar un poco cómo ha sido nuestro viaje por todo esto. ¿Qué es lo primero que hemos hecho? Y lo que yo recomiendo, si tenéis que hacer un refactor, ¿qué tenéis que hacer? Primero, stalkear el código. Tenéis que ver un poco qué es exactamente lo que hay, qué es lo que tenéis en vuestras manos, para poder llegar a tomar algún tipo de decisión. Lo primero que hicimos nosotros fue coger y decimos, bueno, vamos a mirar en los últimos seis meses, vamos a ver cuáles han sido los ficheros que más han sido modificados. Porque si un fichero se modifica mucho, pues cuanto más fácil de entender sea, mejor. Entonces al final es un objetivo a refactorizar. También lo que hicimos es ver un poco cómo era el tamaño de esos ficheros. Empezamos a ver cuáles eran las clases más grandes que teníamos para intentar trabajar sobre ellas e intentar mejorarlas. Y también, otra cosa que hicimos fue crearnos una estructura de la aplicación, de lo que teníamos. Aquí, bueno, no sé si alguno que no sea un poco de Android podrá ver que hay un poco de amalgama por aquí. Tenemos aquí una especie de API. Yo creo que se ve mal, ¿no? Pero bueno. Tenemos aquí un parte del API. Por el otro lado también tenemos más parte del API. Aquí tenemos todo lo que sería la parte de la vista, que tiene metidas también parte de lógica de negocio por dentro. Al final, bueno, decidimos decir, bueno, vamos a ver si encontramos algún tipo de arquitectura. Estábamos buscando. No fuimos capaces de encontrar ninguna y dijimos, bueno, vamos a meter una arquitectura. Empezamos a buscar. No sabíamos qué arquitectura coger, porque hay un montón de arquitecturas. Y al final nos hemos decidido por coger la arquitectura clean. No sé si conocéis lo que es clean architecture. ¿Sí? ¿Alguien que no lo sepa? Vale. Una arquitectura clean es una arquitectura que ya está definida y hacía muy grandes rasgos. Tiene tres capas. Tiene la capa de presentación, una capa de dominio y una capa de datos, en el cual lo que haces es separar toda la lógica. De presentación por un lado, la parte del dominio por otro lado y la parte de los datos. Es decir, en la parte del dominio, lo que vas a tener son todas las condiciones, toda la lógica propia de tu negocio. En los datos va a ser toda la persistencia, ya sea la parte de base de datos o la parte de red. Y en la parte de vista, pues todo lo que sea la parte del tema del UI. Lo bueno que tiene esto es que como nosotros, lo que tenemos que intentar es que tanto esta capa como esta capa sean Java. En esta, pues se puede permitir a veces que metas algún tipo de framework o demás. Pero al final, si tienes estas dos capas completamente abstraídas y son Java, pues al final después puedes cambiar el UI y quitar Android y poner cualquier otra tecnología que soporte trabajar con Java. Vale, dentro del mundo mobile hay una cosa que se llama MVP, que para los que sean de iOS es como si fuera Viper. Que bueno, lo que hace es delegar un poco las responsabilidades dentro de la vista. Tenemos un presenter, tenemos un model, que sería toda la parte, objetos propios de la vista. Y tenemos model view presenter. Y tenemos el view, que sería como una abstracción de tu interfaz que al final del presenter, en lugar de acceder al propio framework, lo que hace es tener una interfaz que se encarga de mostrar botones, cambiar colores o demás. Vale, nosotros a esta arquitectura que está por ahí, que yo me parece interesante que la busquéis y le echéis un ojo, le hemos añadido una capa asíncrona, porque hay algunos casos en los cuales a nosotros nos venía bien. No es lo mejor, no es lo ideal. Pero sí, nosotros tenemos, por ejemplo, algún caso que sea, voy a coger un usuario, le pido, la parte de la capa de presentación le pide al dominio el usuario, el usuario se lo pide a la capa de datos. La capa de datos le devuelve lo que tenga en caché y se lo pasa al presenter. Pero ¿qué pasa? Que queremos actualizar también ese dato en la base de datos. Entonces, la capa de datos, además, lo que hace es una llamada red para traerse los datos y actualizarlos. Pero claro, a mí ya me ha devuelto los datos. Entonces, en lugar de volver a hacer una llamada cuando pase X tiempo, esta capa asíncrona le dice, eh, que ya se ha actualizado los datos. Ya después el presenter, en este caso la parte de la vista, se encargará de volver a pedir o no esos datos, dependiendo de la lógica que tenga. Bueno, entonces hemos añadido esta arquitectura. Para ello, lo único que hemos hecho es modularizar la aplicación. Es decir, en Android Studio, que es el IDE que tenemos en Android, pues podemos crearnos módulos. Hemos creado módulos, hemos renombrado paquetes, hemos creado paquetes, hemos movido paquetes. Y al final, si os acordáis de esta estructura que teníamos, pues hemos pasado a esta estructura. Que por lo menos a simple vista, pues parece un poco más limpia. Aquí tenemos todo lo que es la funcionalidad de la vista. Aquí tenemos todo lo que es la parte del dominio de la lógica de negocio. Y en esta parte pequeñita, la parte de los datos. Toda esta tercera columna es la columna del código legacy que tenemos. Que al final lo que estamos haciendo es, de a poco, pues ir pasando todo este código a estas otras dos columnas. Después de todo esto, ya tenemos la arquitectura, así que nos pusimos a trabajar. ¿Qué empezamos a hacer? Pues empezamos a hacer pequeños refactos. Los típicos de extraer métodos, extraer clases, reemplazar tipos con polimorfismo. Hemos visto todos los smell codes que había por ahí y los hemos intentado quitar. Incluso quitamos las pequeñas librerías externas que teníamos. Por ejemplo, había una librería que es una librería muy grande, que desarrolló un chico de Estados Unidos de material design, que es una nueva forma de pintar las cosas en Android. Que teníamos la librería entera metida, simplemente porque utilizábamos un loading de ellos. Entonces, al final lo que hemos hecho es hacernos un fork de esa librería y quedarnos solamente con las partes que nos interesaban. Y lo principal, que para mí es algo que siempre me gusta destacar mucho, es el problema que teníamos con la inmutabilidad. Si teníamos objetos mutables, ¿qué son los objetos mutables? Pues son objetos que pueden ser modificados. No hace falta que sean modificados solamente por sí mismos, sino puede ser cualquier agente externo puede llegar a modificarnos. Y la mutabilidad no mola. Algunas sí, algunas mola, pero no todas. El problema que teníamos nosotros es que la mutabilidad al final no es thread safe. Al final todo el tema de la sincronía de hilos y demás, tenemos que gestionar nosotros mismos y eso es un poco doloroso. También es muy complicado paralelizar cuando un objeto es mutable. Incluso tenemos inconsistencias y tenemos excepciones. Un ejemplo de esto sería, yo tengo un objeto usuario, un objeto user, que al final se lo paso a un manager. Nadie tiene managers aquí, ¿no? Los managers son el diablo. Se lo pasamos a un manager que ha hecho un compañero anterior y ahí dentro lo que hace es setear un par de variables. Setea el nombre, setea el apellido y cuando va a setear la edad, pum, excepción. Como somos buenos programadores, tenemos ahí nuestra excepción bien recogidita, en la capa superior lo estamos recogiendo. Pero, ¿qué pasa? Este objeto que tenemos, nosotros podemos continuar trabajando, pero este objeto ha sido modificado. Ha sido modificado y no tenemos ningún sistema de transacción, no tenemos ningún sistema de rollback, que seamos capaces de volver a tener el objeto tal y como lo teníamos antes. Por lo cual, este objeto ya es inconsistente. Ya no sabemos qué va a tener ahí dentro, porque no sabemos en qué momento ha crashado. No podemos cachear objetos si es un objeto desmutable, porque al final, ¿para qué lo vas a cachear si se puede modificar? Y tiene efectos secundarios. Por ejemplo, para poner un ejemplo práctico, nosotros tenemos un property filter, que el property filter es como uno de los objetos más importantes que tenemos dentro de Idealista. Es un objeto donde se vienen reflejados todos los parámetros con los cuales un usuario quiere hacer una búsqueda. Dentro de él tenemos otro objeto un poco más pequeñito, que es el common filter, que son los filtros comunes a todos los tipos de búsqueda, donde tenemos la operación, ya si es de compra o de venta, la tipología, si es una casa, un local, una nave o lo que sea. Y luego un where, que ahí podemos poner, bueno, si es de Madrid, si es cerca de una estación de metro o si es un dibujo. Vale. Nosotros teníamos este objeto, más o menos algo así. Entonces tenemos aquí un common filter. A este common filter le hacemos un set operation, le pasamos un operation.rent. Al final esto lo que hace es setear a este objeto la operación rent. Tenemos un manager, le decimos que haga algo y le pasamos ese objeto. Luego imprimimos la operación. Por lógica, pensamos que va a imprimirnos el punto rent. Pero no lo sabemos. No lo sabemos porque no sabemos qué hace este do something. Y como este objeto, al final es un objeto que se puede modificar, no sabemos si dentro lo está modificando o no lo está modificando. Por lo cual, eso a nosotros nos ha traído muchos problemas, porque de repente hacíamos una búsqueda, no nos traía los resultados que queríamos, y era porque teníamos un manager que estaba conectado con otro manager, que al final lo que hacía era coger un objeto y modificarlo, sin que nosotros quisiéramos. Perdíamos un poco el control de lo que estábamos haciendo. Entonces, una solución muy simple para esto es utilizar un builder. El builder es un patrón de diseño, con el que al final abstraemos la creación, cambiamos de pasar de un constructor a un objeto, en el cual vamos seteando cada uno de los parámetros. Una forma que podemos hacer es, vale, este objeto common filter ya no tiene ningún setter, lo que vamos a hacer es crearnos un nuevo objeto common filter, al cual le pasamos la tipología anterior, el web anterior y el operation que nosotros queremos. Entonces, ahora, por mucho que hagamos aquí, que me falta una línea, pero por mucho que hagamos aquí lo que nosotros queramos, siempre nos va a imprimir el get operation. ¿Por qué? Porque no se puede modificar. Otra forma que es la que a nosotros más nos gusta, es muy parecido, pero en lugar de encapsular, en lugar de utilizar el build de las setas, donde vamos a pasar todas las tipologías, si tenemos un objeto muy largo, al final aquí vamos a tener que tener mucha verbosidad, vamos a tener muchísimo código. Lo que hacemos es crearnos modificadores, que es como si fuera un setter, pero en lugar de asignar ese valor al objeto actual, lo que hace es crearme un objeto nuevo con el valor modificado. Es decir, este punto with operation rent, lo que va a hacer es crearme un objeto nuevo de common filter, con los mismos parámetros que tenía antes, pero con el punto rent ahora. Entonces, yo aquí puedo hacer un do something, que haga lo que quiera, porque yo sé que nadie va a ser capaz de modificar mi objeto. Y aquí siempre puedo asegurarme de que si antes he hecho un punto rent, ahora el log me va a imprimir un punto rent. Y esto es algo que mucha gente lo tenemos, y muchas veces no nos acostumbramos a trabajar con inmutabilidad, y es algo muy, muy importante. Incluso la inmutabilidad, también hay un tip que siempre se suele utilizar, que es que todos los parámetros que uno reciba por constructor siempre sean final, o por parámetros, por constructor, o por un método, siempre sean final, y ya después veremos si necesitamos cambiarlo o no. También teníamos en el código, el código está muy acoplado, así un poco como Glenn con Walking Dead, pues igual. Entonces, ¿qué pasa? Pues eso tenemos problemas de cambiar las implementaciones de las librerías, tenemos problemas que si cambiamos algo tenemos que estar reflejándolo en toda la aplicación. Y aquí hay una palabra que me encanta, que se llama Conasense, que queda muy chula. Y esto solamente la pongo, porque el otro día estuve en una charla de Alfredo Casado, y estuvo muy bien esta charla. Es una charla que yo recomiendo que la leáis, donde habla de programación orientada a objetos, y Conasense. Y bueno, el Conasense viene a ser una especie de métrica que te dice cómo es de acoplados están los componentes dentro de una aplicación. Al final tienes un montón de niveles de acoplamiento, muchos no se pueden eliminar, pero lo que sí se puede hacer es reducir ese acoplamiento que tenemos. Así que yo lo quería poner aquí, porque me parece algo interesante que le echéis un ojo. Pero bueno, como teníamos todo acoplado, hemos decidido wrapping up everything. ¿Qué hemos hecho? Pues teníamos un montón de librerías. Teníamos Fabric, Picasso, librerías de login, de analíticas, incluso toda la información de la propia aplicación la tenemos grapeada, incluso Firebase y demás. Lo que hemos hecho es crearnos todo graps. Aquí tenemos un trozo de código, que como se puede ver es un código real. Maradona es más grande que Pelé. Por supuesto. Y bueno, aquí podemos ver que las tres líneas que hay, la primera línea lo que hacemos es imprimir este texto en el log. En la segunda estamos seteando un texto que le decimos que ponga time dos puntos los milisegundos actuales. Y en el tercero, esto es Picasso, es una librería que utilizamos en Android para cargar imágenes de red. Vale, ¿qué pasa? Que estamos completamente atacheados a estas tecnologías. Si de repente nosotros decimos, joder, pues hay otras librerías que no son Picasso. Hay una librería que se llama Volley, que también está muy bien. Y si queremos cambiarla, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que coger esta línea de código y cambiarla. Eso tampoco sería mucho problema, si no fuera que esto lo utilizamos durante toda la aplicación. Entonces tendremos que ir por todos lados de la aplicación a cambiarlo. Lo cual eso no es una buena estrategia. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos aplicado interfaces. Hemos creado una interfaz para cada uno de los componentes con los cuales nosotros generamos un contrato de los métodos de cómo se van a llamar. Entonces nosotros dejaremos de utilizar el Picasso loader, perdón, la librería de Picasso, y utilizaremos un image loader. Por ejemplo, en este caso, tenemos el image loader, que nos hacemos una instancia de Picasso, que aquí seteamos todo lo que queremos setear. Aquí está la misma línea que teníamos antes, pero la hemos golpeado con una interfaz. Así que al final, lo único que va a utilizar la aplicación es esta nomenclatura. Por ejemplo, aquí pasamos de tener, bueno, las líneas de código van a ser exactamente las mismas, tampoco vamos a ganar mucho en eso, pero aquí en vez de tener las implementaciones específicas, tenemos interfaces. Al final, yo no me tengo que preocupar, aquí me falta, ah no, vale, time provider. No me tengo que preocupar de qué tengo que instanciar, porque yo sé que lo tengo. Yo tengo un time provider y yo a veces le voy a decir, dame los milisegundos. Me da igual si lo estás cogiendo del sistema, si lo estás cogiendo de red o de donde sea. Eso a nosotros nos es un poco, no nos importa mucho. Y al final lo que hacemos es que siempre nos lo de alguien. Pero claro, alguien tiene que inicializarlo. Y si yo, al principio de toda esta clase, me creo un new Picasso image loader, al final, ¿qué pasa? Pues en todas las clases donde lo haga, el día que quiera poner volei, pues igual. Voy a tener que estar yendo clase por clase a cambiar esa implementación. Entonces, todo eso nos llevó a inyección de dependencias. Inyección de dependencias es, en lugar de yo ser el que se encarga de crear una instancia de un objeto, es recibirla de alguna forma. Si yo de repente, yo sé que necesito un image loader, pero yo no lo voy a crear. Yo voy a esperar que alguien me lo pase y ya lo podré utilizar. Lo normal es que, bueno, en Android hay un montón de librerías que se encargan de hacer esto, pero bueno, nosotros les hemos hecho inyección de dependencia manual de toda la vida, que lo único que hace es recibir por constructor las cosas que voy a utilizar. En este caso, voy a utilizar el use case provider, voy a utilizar un presenter, voy a utilizar un view. Y al final, lo que estoy haciendo es decir, vale, yo sé que los necesito, pero yo no voy a instanciarlas. Voy a dejar que alguien me las dé. También hay otra forma de hacerlo, que es en plan con setters, que eso es menos recomendable, pero hay algunas veces en las cuales no se puede evitar, porque tal vez cuando en el momento de instanciación del objeto no tienes acceso a ese recurso o lo que sea, al final lo que haces es, pues, crearte un setter. El problema que tiene el setter es que tú nunca sabes si es nul o no es nul, entonces tienes que estar siempre haciendo una programación defensiva para saber si ese objeto va a ser nul o no va a ser nul. Todo esto nos llevó a tener un montón de reuniones de decisión, todas reuniones muy apacibles, en las cuales hemos decidido tener un montón de convenciones y tal, y con eso hemos generado nuestro propio guía de estilo de código. Al final esto nos ayuda mucho, porque al final ya sabemos todos en el equipo cómo programar, todos programamos de la misma forma, todos tenemos una serie de reglas. En un principio era muy fácil detectar cuándo el código era de Fran, cuándo era de Víctor, cuándo era de José, cuándo era de Nico. Ahora ya es un poco más complicado, ya todos programamos más o menos de la misma forma, y eso siempre en un equipo está bien. ¿Estoy aburriendo mucho? ¿No? Vale, pues podemos seguir. Vale, otra cosa que hemos hecho es añadir métricas. Hemos añadido métricas, sabíamos lo que teníamos, ahora queríamos analizar y ver cómo podíamos mejorar todo lo que teníamos. No sé si conocéis SonarQ. SonarQ es una herramienta que te permite hacer análisis estático de código, que al final te puede sacar referencias como el número de líneas de código que tienes, el número de líneas por clases, los ficheros, la complejidad ciclomática que tenemos. No la miréis mucho porque está muy mal. Normalmente lo normal sería lo que yo creo que me gusta es entre un 10 y un 12, pues todavía tenemos mucho trabajo que hacer. Y al final, bueno, ya tenemos unas métricas. También te da métricas de deuda técnica que tienes. Es decir, tú puedes aplicar una serie de profiles y él te dice, vale, la deuda técnica que tienes en este código es de X. Yo no la he puesto porque he activado sin querer todos los profiles y me salían que teníamos 405 días de deuda técnica, lo cual significa que si los cuatro que estamos trabajando en Android nos pusiéramos a trabajar durante tres meses, no seríamos capaces de terminarla. Así que como es mentira, espero, no la he puesto aquí. Entonces, una vez que tengamos las métricas, pues tenemos que mejorar esas métricas. Las métricas están ahí, pero están ahí para algo. Entonces nos hemos propuesto hacer un montón de todos. Una de las cosas que hacemos es, si alguien va a meter, hace un commit, hace un pull request y va a aumentar la complejidad ciclomática de la aplicación, lo que tiene que hacer es reducirla de otro lado. Lo normal es que al final, pues tú hayas hecho un código un poco así, lo que hace es corregirlo para bajar la complejidad, pero puede darse el caso, que como programamos muy bien, la complejidad es la que hay, no se puede reducir. Pero en esa feature tenemos que añadir complejidad. Entonces lo que hacemos es, para siempre bajar la complejidad, esa persona que me acaba de meter el pull request, lo que hace es coger cualquier trozo de código de la aplicación que exista, que tenga complejidad alta y bajarla. Es decir, coger switch, bucles o demás, pues al final tiene que coger otra parte de otro código para reducir la complejidad que tenemos. También, bueno, estamos constantemente trayendo variables y trayendo clases y demás, que esto simplemente lo pongo para justificarme más adelante. Eliminar lo que yo llamo el Roberto Carlos Cout, que algunos se preguntarán, ¿qué es el Roberto Carlos Cout? Bueno, ¿os acordáis del gol del 97 de Roberto Carlos a Bartés? Golazo, por cierto, uno de los mejores del siglo XX, obviamente, después del Maradona de los ingleses. Pero bueno, ¿podéis ver la curva que toma la pelota? Pues igual, hay trozos de código, en lo cual al final tiene muchísima identación, que eso es lo que nosotros llamamos el Roberto Carlos Cout. Al final lo que tenemos que hacer es, cada vez que nos encontramos con este tipo de código, lo que hacemos es aplicar pequeños refactores, ya sean extract variables, extraer clases, extraer métodos, para intentar simplificarlo. Es decir, básicamente lo que hacemos es utilizar constantemente todos los principios solid, drive, keys y todos los patrones de diseño. Que bueno, que esto no voy a hablar mucho más de ello, pero sí que sería interesante que los que no nos conozcáis, pues googleéis un poco, porque esto es magia pura. ¿Qué hacemos? Nosotros siempre hacemos la regla de Boy Scout. Si alguien no la conoce, la regla de Boy Scout dice que tú siempre tienes que dejar el campamento más limpio de lo que tú has encontrado. Pues nosotros en el código hacemos lo mismo. Lo que hacemos es, yo creo que esto incluso lo han contado en la charla anterior. Así que bueno, voy a ser rápido. Lo que hacemos es que cuando encontramos un poco de código, un poco feo, aunque no esté relacionado con la feature que estamos trabajando ahora, pues lo que hacemos es modificarla, limpiarla. Poquitos, pasos pequeñitos, un poco como contaban antes. Pero bueno, al final lo que hacemos es siempre intentar limpiar un poco más de lo que estaba. Y también hacemos el code review. Code review. En el code review lo que hacemos es, cada vez que yo tengo una nueva feature, que voy a mezclar el código a nuestra rama principal, lo que hacemos es que otras dos personas, en nuestro caso el equipo somos de cuatro, lo que hacemos es que dos personas analizan ese código y dicen si ese código vale la pena meterlo o no vale la pena meterlo. Y así al final se generan un montón de discusiones para ver si se puede mejorar o no se puede mejorar. El code review es algo que yo siempre recomiendo mucho porque te ayuda mucho a compartir conocimiento, te ayuda a hacer mentoring, te ayuda a crear esos consensos para decir, bueno, a partir de ahora siempre todos los parámetros los vamos a poner final. O las llaves las pongo aquí. O yo pongo tabulación en vez de cuatro espacios o lo que sea. También te ayuda a encontrar bugs porque al final siempre cuatro ojos ven mejor que dos o en este caso seis ojos ven mejor que dos. Pero lo más importante es que cada vez que hago code review seamos respetuosos, seamos respetuosos con la otra persona porque aunque, bueno, llega un momento en el cual nosotros tenemos mucha confianza entre nosotros, podemos llegar a insultarnos el código, decir este código es una... y lo que sea. Pero bueno, al final dentro de todo somos capaces de entender que no hacemos con ninguna mala intención. Y un tip que siempre recomendamos es que cuando hayas una crítica siempre planteas una solución porque eso genera debate y al final se puede encontrar una solución interesante. Porque si no, pues al final dices me voy a casa y que le den por saco estos. También hacemos per-programming. Per-programming, para los que no lo sepan, es simplemente tú estás delante de un ordenador, estás picando código, tienes otra persona aquí al lado que va un poco mirando lo que vas haciendo para ver si puedes mejorar alguna de las cosas que hacen. Nosotros lo hacemos exactamente igual, bastante parecido a este tipo de per-programming, lo único que con menos ropa y más besitos, pero la verdad que suele funcionar bastante bien. Bueno, ahora esto es un poco todo el refactor que hemos hecho un poco más tradicional y demás, pero también hemos hecho algunas otras cositas un poco chulas. Primero hemos añadido un montón de librerías, entre ellas destacables, pues está muy destacable para Android, que es Flow Up, que al final te dice una analítica de todas las cosas que están pasando en la aplicación. Hemos automatizado con Jenkins y con Expreso, que son test. Es decir, aunque no voy a hablar mucho de eso tampoco, pero sí que es importante automatizar, automatizar mucho porque al final son tareas repetitivas que nos llevan mucho tiempo, que nos consumen la vida. Entonces es mejor siempre automatizarlo. ¿Qué hemos hecho? Nos hemos abstraído mucho, 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 haciendo toda la arquitectura de Clean y demás. Al final hemos creado un montón de interfaces, hemos creado un montón de cosas, que al final nos hemos dado cuenta que hemos creado nuestro propio framework de Clean, que la semana que viene lo vamos a liberar en GitHub, por si a alguno le interesa echarle un ojo o aplicarlo en su código. Y esto a nosotros nos ayuda mucho porque nos hace ser mucho más estrictos, sabemos cómo hacer las cosas, que las cosas tenemos que hacerlas de una sola forma, nos ayuda a separar el código, separar el código Java del código de Android y demás. También lo que hemos hecho, hemos trabajado con hooks de Git. Nosotros, una de las herramientas que hemos metido ha sido Realm, que Realm es una base de datos orientada a objetos, que está muy guay, pero tiene un problema. Tiene un problema que si tú modificas algo dentro de esa base de datos, ya sea añadir una clase, añadir un atributo, eliminar una clase, eliminar un atributo, tienes que crearte tu fichero de migración. Entonces, es un fichero de migración que siempre existe ahí, que tú tienes que ir actualizando lo que cada vez está pasando de versiones. ¿Qué pasa? Si no lo actualizas, crashea la aplicación. Y eso no es bonito. Por lo menos mi jefe opina eso. Entonces, lo que hemos hecho es, porque una vez nos pasó, por suerte no salió producción, pero sí nos pasó que la aplicación nos crasheaba. Entonces, lo que hemos hecho es crear un hook de Git. ¿Qué son los hooks? No sé si alguien no lo conoce. Son como pequeños scripts que tú puedes añadir a Git para que se ejecuten antes o después de un commit, antes o después de un push, o bueno, en cualquier otra circunstancia. Nosotros lo que hemos hecho, que también lo vamos a publicar en GitHub, por si a alguien le sirve de ayuda, lo que hacemos es, vamos a hacer un commit, y antes de que el commit se realice, lo que hace es comprobar si hemos modificado, es todo configurable, tienes que configurar la ruta donde tienes todos los ficheros de Realm y la ruta donde tienes tu fichero de inmigración, pero lo que hace es comprobar que si has tocado algo de Realm y no has tocado algo del fichero de inmigración, pues por lo menos te dice, eh, yo creo que deberías haberlo tocado. Ya después tendremos que seguir iterando este hook para poder meter un poco más de lógica, decir, bueno, ya sabemos qué clase has tocado, ya sabemos qué métodos has cambiado y demás. Así que bueno, si alguien no conoce los hooks de Git, están muy bien, porque al final también hay muchas veces que puedes ponerte reglas para que los comentarios tengan un determinado formato y demás, que la verdad que están muy bien y hay muchos hooks por ahí que son interesantes. También nos hemos creado el Diff Request. Hay un problema. Normalmente cuando uno empieza a hacer refactor, lo más importante son los tests, los tests, 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 tests. Pero ¿qué pasa? Hay veces que la arquitectura es imposible de testear. ¿Por qué? Porque tiene muchísimas dependencias, no puedes moquear, no puedes hacer nada. Entonces nosotros dijimos, bueno, nosotros nos encontramos con este problema y dijimos, joder, algo tenemos que hacer para solucionarlo. Muy bueno, si yo lo que hago es, yo tengo la aplicación sin refactorizar. Yo hago una llamada al servidor, luego refactorizo, hago otra llamada al servidor, pues por mucho que yo haya tocado lo que yo haya tocado, las llamadas tienen que ser iguales si la acción ha sido la misma. Entonces, basándolo en eso, hemos creado Diff Request. Lo que hacemos es levantar un proxy, está hecho el Node, y nuestra aplicación, en lugar de apuntar contra producción o contra nuestro entorno, apunta contra este proxy. Ejecutamos la aplicación sin refactorizar, la ejecutamos, pues eso te genera una serie de Jasons que se van guardando por ahí, luego tú refactorizas, vuelves a ejecutar la aplicación con la misma serie de comandos y te genera otra vez el Jasons y lo que haces es compararlo. Entonces, yo por lo menos, es una tranquilidad saber que yo he tenido un trozo de código, he tenido un código que me ejecutaba de una forma, yo he tocado lo que haga falta y ahora me sigue ejecutando exactamente igual. Por lo menos eso es una tranquilidad a nosotros que decimos, bueno, por lo menos importantes cosas no hemos roto. Seguramente podamos haber roto cosas de interfaces y tal, que aparte tenemos otras estrategias. También hemos creado lo que se llama el Brock, que es en el Code Review, somos cuatro personas, dos personas se asignan para revisar el código, y otra persona se asigna para revisar la parte visual. Entonces, el Brock es el Visual Review OK, que es un poco por lo que nos peleamos. Siempre hay una persona que cuando se hace un Pull Request, lo que hace es descargarse el código, coger los requisitos y mirar los requisitos y además el prototipo y comprobar que está todo bien y está todo funcionando. Porque muchas veces estamos refactorizando y nos centramos demasiado en el código y nos olvidamos un poco de lo importante, porque al final lo importante, el código es muy bonito, es algo chulo para nosotros, pero realmente lo importante es el negocio. El negocio es lo importante y la aplicación tiene que funcionar. Nunca podemos sacar una versión que funcione peor que la anterior. Draw Search. No sé si alguno no conoce esta funcionalidad idealista. Crema. Está muy guay, porque al final lo que puedes hacer es dibujar con el dedo dónde quieres buscar tu casa. Al final esto es una funcionalidad muy, muy interesante y es una funcionalidad que es bastante compleja, porque si alguno ha trabajado alguna vez con mapas es muy complejo trabajar cuando tú tienes un mismo botón, pues cumple, ejecuta diferentes acciones dependiendo del estado que haya pasado antes. Entonces, si de repente yo estoy dibujando, le doy a buscar, me va a empezar a buscar, pero ese mismo botón, si está buscando, le doy, me va a poner el modo de dibujar, al final pues como que hay mucha complejidad. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Pues hemos dicho, vale, esto me suena un poco a estados, porque al final tengo el estado dibujando, tengo el estado de que he seleccionado un anuncio, el de que tengo un polígono dibujado o que estoy en búsqueda libre. Vale, entonces dijimos, bueno, hay muchísimos más, tenemos como 7 u 8 o 10, por ahí. Y bueno, por simplificarlo un poquito pues lo he dejado con 4. Una vez que tenemos los estados dijimos, vale, ¿qué acciones podemos realizar sobre el mapa? Aquí he puesto 3, tenemos alrededor de 21, ahora entenderéis por qué lo he simplificado, porque lo que hemos hecho es decir, vale, ¿cómo se relacionan entre ellos? Se relacionan entre ellos, pues ya teniendo solamente 4 estados y 3 acciones, pues ya empieza a ser un poco una amalgama de líneas. Al final con esto nos ha ayudado un poco a pensar que nosotros trabajamos como conté antes con MVP, que es una arquitectura de Android, bueno, de Mobile, que en iOS es lo que se llama Viper, que lo que hace es separar un poco la vista del framework y demás. Entonces, aquí lo que hemos hecho es decir, vale, pues yo lo que voy a hacer es que cada estado se va a encargar de gestionar sus cosas. Por ejemplo, si yo estoy en Live Search, hay un objeto Live Search que se va a encargar de decir, cuando yo hago clic en Cancel, que hagan lo que tengas que hacer. Si yo estoy en el polígono, cuando hago clic en Cancel, que haga lo que tenga que hacer. Entonces, en este caso, pues no tenemos lo típico que nos ha pasado seguramente a muchos de nosotros que hemos trabajado con estados, es lo típico de, bueno, si el botón está oculto y el usuario esté en el título o no sé cuánto, pues haz esto. Pues al final nos atraemos un poco de eso y tenemos una forma un poco más bonita, un poco más práctica que nosotros hemos llamado MVSP, que es utilizar el patrón MVP, pero con un state intermedio, que nos ha facilitado muchísimo la vida. Pero bueno, no todo esto, esto fue un spoiler de antes, no todo esto ha sido color de rosas. También hemos cometido cometido errores, pero está bien, es OK to fail, no pasa nada por equivocarnos. ¿Por qué? Porque hemos intentado el objeto que comentaba antes, el property filter, en un principio intentamos quitarlo. Empezamos a quitarlo, nos fuimos ahí, nos venimos arriba, empezamos a quitarlo, 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 y nos dimos cuenta que era un poco lo que contaba al principio. Te das cuenta que has tocado 45 ficheros, vuelves para atrás y se te queda un poquito la cara triste. Pero bueno, como somos espartanos, salimos de aquí, de la Carlos III, dijimos, vamos a volver a intentarlo. Volvemos a intentar quitarle el property filter y hemos utilizado el método micado. No sé si alguno lo conoce, para los que no lo conozcan, hay un juego que se llama micado, no es lo que se come ni lo que se pone ahí para que huela bien. Es un montón de palitos que tú los tiras por ahí, tienen colores, tú tienes un color, y lo que tienes que hacer es quitar un palito sin mover ninguno de los demás. Pues en el código nosotros hemos utilizado el método micado para quitarlo, para intentar quitar el property filter y lo que se hace en este método es, vale, ¿queremos quitar el property filter? Lo quitamos. Intentamos compilar, vemos que se rompe, cogemos un boli y un papel, apuntamos las clases que se han roto, volvemos atrás y cogemos una de esas clases y la quitamos otra vez y vemos que se ha roto. Así con eso pues seguimos iterando y con eso podemos tener un poco un diagrama de qué vamos a romper si quitamos ese objeto. Al final nosotros cuando llegamos al séptimo, octavo nivel dijimos, bueno, yo creo que más adelante no pasa nada, tampoco hay mucha prisa por esto, así que ya habrá en una próxima presentación habrá otro intento, pero bueno, al final volvimos a estar también tristes. ¿Qué pasa? Que también hemos intentado eliminar el número de líneas. Si os acordáis lo que ponía al principio de todo, que ponía que lo máximo eran 2.100 y pico de líneas, creo, pues ahora 2.700 ¿He puesto la dora misma? Sí. Bueno, antes había menos. Ahora lo que hemos hecho es añadir más líneas de código. Al final esto puede parecer que lo hemos hecho mal, pero bueno, al final son clases bastante complicadas que al final lo único que hemos podido hacer es extraer clases, extraer métodos y al final eso hemos añadido mucho más verbosidad. Pero bueno, es algo que estemos ahí pendientes para mejorarlo. También nos hemos dado cuenta que hemos hecho menos test de lo que realmente deberíamos y eso es algo que es muy importante, pero bueno, ya lo hemos solucionado, ya estamos muy centrados en hacer test, por lo cual no pasa nada por equivocarse. ¿Por qué? Porque al final siempre se aprende algo. ¿Qué hemos aprendido nosotros? Pues hemos aprendido a hacer siempre pequeños refactors, siempre que podamos mejorar el código lo vamos a ir mejorando. Vamos a ser mucho más estrictos con nosotros mismos antes cuando uno empieza a programar, al final diciendo bueno, si por esto no pasa nada, si por esto no pasa nada, pero llega un momento que ese no pasa nada, pues son muchos, crecen y al final es algo bastante pein de asa. Hemos automatizado también muchísimo lo que es automatización, que esto es un poco que no he entrado en detalle, pero sí que hemos automatizado con integración continua, con continuo delivery y demás y todas esas cositas chulas que están ahora de moda. También pensamos siempre en la big story, es decir, siempre es importante que recordemos que lo que estamos haciendo no es lo que estamos haciendo la feature que estamos haciendo ahora, sino que somos parte de un todo, somos parte de algo mucho más grande y que todo lo que hagamos ahora va a tener repercusión en ese entorno grande. Todas las decisiones que tomemos tienen implicaciones. Y ya nos hemos aprendido que tenemos que hacer test, 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 pero sin obsesionarnos. Es decir, aquí seguramente hay alguno que se enfade, pero los test no tenemos que obsesionarnos, nosotros nos pagan por hacer código, no por hacer test. Los test los hacemos nosotros porque queremos estar tranquilos. Nosotros hacemos test porque yo si hago un test, pues yo sé que este código que acabo de hacer funciona. Entonces, hay que hacer muchos test, pero los mínimos posibles para dormir bien, bajo mi punto de vista. Y siempre hay que innovar, es decir, nosotros hemos tenido varios problemas por el camino, hemos encontrado soluciones que no éramos capaces de encontrar herramientas, no hemos encontrado frameworks y al final lo que hemos hecho es crear nosotros nuestros propios. Incluso la mayoría de gráficas que están aquí, pues al final, o no quería pagar por alguna licencia o lo que sea, pues al final lo que hemos hecho es crear nosotros nuestras propias herramientas para generar este tipo de gráficas y tener este tipo de datos. Y al final, todo tiene su recompensa porque el año pasado teníamos en el Google Play un 4 y después de aplicar estos refactores, además de añadir otras features también, con la cantidad de reviews que tenemos es muy complicado subir de puntuación, pero teníamos un 4 y ahora tenemos un 4 con 3, por lo cual significa, esto es un claro caso de ejemplo de que hacer las cosas bien pues siempre tiene su recompensa y no solamente para nosotros sino también para otras personas normalmente en muchas empresas. Lo de no, refactor no, por favor, refactor no, que eso es perder el tiempo. Pues al final se pueden ver resultados haciendo refactor. Pero todo esto que estoy yo acá hablando, hablando, contando esta historia no soy solamente yo. Está Fran, Víctor y José del equipo de Android, Quique, Miguel y Javi del equipo de iOS, Dani y Salva del equipo de API y realmente el aplauso que se necesitan es para ellos. también quiero despedirme con un pequeño slogan, ahí lo típico que queda super guay en Twitter, que es en plan no necesitáis ser excelentes programadores, lo que necesitáis es ser buenos programadores con excelentes hábitos. Y ahora por último ya tomé un poquito de spam, en Idealista estamos buscando gente, y estamos buscando gente que sea así un poco como todos nosotros que se muevan un poquito. Tenemos tres perfiles abiertos, uno que es de DevOps, otros que son de Java y por último otro que es un Data Science, un Business Intelligence o algo así. Así que si queréis y estáis dispuestos pues me encantaría tenerlos de compañeros. Muchísimas gracias por todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Cuántas? No. ¿Me darías algún consejo para hacer refactor del código que ha escrito de otra persona? Porque es que a veces le hago refactor y me dice ¿dónde está el nombre de mi clase o yo lo tenía así porque me lo has cambiado? ¿Algún consejo para refactorizar el código que no es tuyo? O sea, de tu compañero como quien dice. Sí, normalmente casi todo el refactor que hacemos suele ser de otras personas, suele ser de gente que es tu compañero o es incluso alguien que nunca jamás has visto. Y si es alguien, yo creo que es un poco por donde vas, que es alguien que es un compañero tuyo, pues hablar. Es decir, no hay nada más divertido que somos techis que sentarte y decir ven, vamos a ver por qué esto puede estar bien, por qué esto puede estar mal, cuéntame tu opinión, yo te cuento la mía y entre los dos pues intentar buscar un punto de acuerdo. ¿Antes de refactorizárselo tú o después? No, yo creo que siempre hay que hablarlo. Si tú tienes la posibilidad de hablar con alguien, pues lo mejor es sentarte y hablar con esa persona porque tal vez nosotros nos estamos olvidando o no estamos teniendo en cuenta algo que él sí ha tenido en cuenta. Tal vez está hecho así por algún motivo, entonces si lo tienes al lado te lo puedes preguntar. Si no lo tienes al lado, pues lo mejor es que empieces a hacer pequeños refactors para intentar saber el por qué se ha hecho eso y luego pues ya tomar decisiones para ver si te falta cambiarlo o no. Vale, gracias. Sí, debido a que los hooks de Git no se pueden subir al repositorio, o sea, tú cuando te descargas el repositorio no te descargas esos hooks, ¿cómo hacéis para que estén disponibles en todos los repositorios de todas las personas? Primero, confianza. Lo primero que hacemos es porque al final el problema que comenta aquí el compañero es verdad, es no hay una forma, yo tengo un hook y lo tengo en un repositorio, yo por mucho que me descargue ese repositorio los hooks no se descargan. Al final lo que tenemos hecho es metido a pelo en el servidor de integración continua esos hooks y también confiamos en que toda la gente se descargue los hooks que hay en su equipo y los ejecute. Es decir, cualquiera se lo puede saltar, al final yo, es un ficherito que yo lo puedo borrar, lo puedo activar, lo puedo desactivar, puedo hacer un force y ejecutarlo o no, pero bueno, al final lo que confiamos es un poco entre nosotros de hacerlo bien. No hay silver wallet. Hola, buenas. Buenas. Has comentado que teníais, habéis elaborado con el tiempo una guía de estilo para desarrollar. ¿Cómo, en qué formato lo tenéis? O sea, ¿habéis conseguido definir reglas concretas en el Sonar para hacer esa guía de estilo o simplemente es un documento que intentáis seguir? No, del Sonar hemos utilizado profiles que ya hay creados por ahí y luego hemos creado nuestros propios estilos. Normalmente nosotros como trabajamos con Android Studio, con IntelliJ, lo que hacemos es las reglas de estilo que son un poco más comunes y más fáciles de aceptar, pues simplemente las metemos en el Android Studio, que al final hay un montón de posibilidades de meterla. Eso se exporta, se comparte entre todos los compañeros y ya tenemos una guía de estilo para hacer el format que más o menos lo formatee bien. Pero después el resto es simplemente hablar. Es simplemente hablar que al final eso está guay porque al final con todos los coreviews que vamos haciendo, pues aunque ya tenemos una guía de estilo bastante definida, lo que vamos haciendo es ir creándola un poco sobre la marcha y decir, pues yo creo que me gusta que los parámetros estén cada uno en una línea distinta. Entonces eso lo vamos haciendo un poco de mutuo acuerdo y bueno, no tenemos automatizado todo ese sistema de control, pero bueno, pero sí que es un primer paso para poder tener todo un poco más homogéneo. Gracias. Buenas. Yo te voy a hacer una pregunta quizás menos técnica. Te voy a preguntar cómo es el reto de llegar a un sitio, un sitio de nuevo, o adquirir cierta responsabilidad y decir, bueno, chavales, hay que hacer un refactor de nuestro código. ¿Cómo lo justificas de cara al equipo y cómo lo justificas de cara al negocio, el esfuerzo y el coste? Vale. Aquí principalmente hay dos cosas distintas. Primero depende mucho de la empresa. Si la empresa es una empresa como por suerte yo he tenido la posibilidad de estar en Idealista, que es una empresa que sabe los beneficios que trae, pues guay, bien. Al final simplemente tú dices, joder, esto hay que refactorizarlo porque al final estamos metiendo muchos bugs, estamos metiendo muchos problemas, pero el problema viene cuando la empresa no tiene esa filosofía. Pues yo creo que lo mejor siempre es hablar con ejemplos al final tú estás trabajando, estás metiendo una nueva feature y cada vez que metes una nueva feature el tiempo se va alargando. Son features más o menos del mismo tamaño, pero cada vez se van alargando porque te van saliendo muchos bugs de desarrollo, te van saliendo un montón de cosillas que no tienes controladas por ahí. Y un ejemplo claro sería el de Idealista en sí. Idealista nació en el 2000 y bueno, fue creciendo. La aplicación desde el principio fue una empresa bastante pionera en el tema de las tecnologías. Fue creciendo, creciendo, creciendo. En el 2010 empezaron a descubrir que ahí había problemillas, que cada vez que se metió una nueva feature iba costando más trabajo, iban saliendo más bugs, había bugs regresivos. Así que en el 2011 se decidió rehacer la aplicación entera. Si se decidió rehacer la aplicación entera, a los dos años más o menos se tuvo que dar un poco un empujón porque se estaban manteniendo dos sistemas. Si cada nueva feature no solamente se hacía en un solo sistema, sino se hacían los dos, hasta que ya en el 2015 pues ya se pudo generar lo que es el core de la aplicación. Con este ejemplo, al final hubo que dedicar muchísimos recursos, muchísima gente, porque ya era imposible meter nuevas features. Son ejemplos que te pueden dar un poco de justificación ante tu jefe. Tú puedes decir, mira, en Idealista, por no hacer refactor en su momento, pues a los 10 años hubo que rehacer la aplicación entera y eso no es barato. Tengo una pregunta y es, ¿cuándo prevéis hacer el próximo refactor? Constante. Siento la maldad. Los refactors son constantes. Los refactors son cosas que, bueno, ahora, por ejemplo, mañana tenemos dedicado un día casi entero a atacar un componente que nos ha estado dando problemas. Hemos decidido que, bueno, si nos ha estado dando problemas, pues en lugar de meter parches, lo mejor va a ser juntarnos todos, todo el equipo, nos juntamos, cogemos una sala y empezamos a atacar el problema. Empezaremos a hacer todo este tipo de análisis, de ver un poco qué implicaciones tienen quitar ese componente, modificarlo, llevarlo a otro lado y al final, pues el refactor se hace constante. Hola, ¿qué tal? Primero darte gracias que la charla está muy bien, me ha malo bastante y luego preguntarte cómo a la hora de estimar cuando tenéis las reuniones de planificación de sprint, ¿cómo estimáis el tiempo a Purrico, el review del código y tal? ¿Le pedís un tiempo fijo por sprint, un tanto por ciento, por tarea o cómo lo hacéis? Gracias. Nada, nosotros trabajamos con Kanban, es decir, nosotros tenemos la facilidad de que no tenemos sprints, no tenemos tiempos, me estoy escuchando con eco, pero no tenemos tiempos y entonces, pues al final, nosotros sabemos que para tener una tarea terminada, pues tiene que tener, si lo necesita, su refactor, tiene que tener, si lo necesita, sus test, tiene que tener el code review, tiene que tener el pull request, tiene que tener absolutamente todo, todo para eso, nosotros, es una sola tarea, es decir, cuando nosotros estimamos, no estimamos lo que es el código, estimamos lo que es todo. Hay empresas, por ejemplo, en otra que había estado antes, que en Qualcomm, las trata, que no sé si están viendo, les saludo, que lo que hacíamos era, tenemos la estimada en la tarea y luego le añadimos un 25% de risk factor y otro 25% por las dudas, que pasara algo. Así que bueno, eso también depende un poco de la empresa y al final, cuanto más tiempo le puedas dedicar a una tarea, pues mejor te va a quedar, seguramente. Bueno, no tenemos tiempo para más, así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.